en estos momentos que piensas vicente ah? en que todo salga bien sube la ventana ah? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, gracias primero que nada a Dragtime. Estoy demasiado emocionado. Gracias a Dragtime, gracias a Manolito. Estoy totalmente emocionado. La luz, 267 km por hora. Llevo tiempo de esto, ¿tú te das cuenta, Manolito? Ajá. Propiezo. Hoy, trasnochado totalmente. Y ahora, el resultado... ¡Wow! Bueno, se logró 1.4 en el 60 pies, 267 km por hora. ¿Cuál es la meta? Seguir bajando a los 8.85. ¡Vamos, 7! ¡Vamos, 7! ¡Vamos! ¡Vamos!